cómo cancelar procesos en la plataforma para cancelar procesos en la plataforma debemos ir a la sección de workflows en esta sección se mostrarán todos los procesos que actualmente tenemos activos en la plataforma si deseamos cancelar uno de ellos debemos ingresar al proceso el cual queremos cancelar ingresamos al proceso y una vez este abra podremos cancelarlo oprimiendo los tres puntos que se encuentran en la parte de arriba del proceso indicando la opción cancelar workflow indicando esta opción aparecerá un mensaje para que indiquemos por qué deseamos cancelar el proceso podremos indicar la razón por la cual el proceso se está cancelando una vez indicamos la causa por el cual se va a cancelar el proceso podremos cancelar el workflow una vez indicamos la causa y decimos que cancelamos el proceso quedará inmediatamente cancelado y y y y y y